La combinación que todos estaban esperando Ay, mi bugarro es para que bailes Ay, cuando comienzas no podrás parar Ay, mi bugarro es para que goces A quien te paga de la silla yo te traigo bugarú Lo bailaba tu abuelita, verlo baila Su último bueno, sabroso mala juventud Ahora va a empezar la fiesta si te apaga la luz Me gustaron los corricos a los de la cantela Lo que reparte en la gozadera Ritmo moderno con algo de la vieja escuela W, tú no te quedes afuera What's this rhythm that makes me feel so sexy and hot? Tomo búgalo, chica Pégate a mi bugarro Púgalo Pégate a mi bugarro Para que no bailes y vaciles tú Púgalo Pégate a mi bugarro Pégate a mi bugarro Déjasela caer, no se para de mover Tú le estás fronteando y se tiene que defender Ella quiere beber Bailaba, se la amanece, se la del poder El parín se acaba de encender Dale pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' abajo Oh, mira el flow que ya trajo Yo conozco al atajo Dale pa' arriba, dale pa' abajo Esta noche hay pelea con su cintura, me pajo Pégate a mi bugarro Voy a ponerle un toque borico a esto Eh Oh A cumpa, 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 cero A bobo, 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 cero Seguro que te va a gustar, no vas a parar de bailar, desde la noche hasta la madrugada Seguro que te va a gustar, no vas a gustar, no vas a gustar, no vas a gustar Vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá, bailando a este bugalú Pégate a mi bugalú, pa' que no bailes y vaciles Pégate a mi bugalú, ¿cómo se llama esto W? Páquiz, Púgalú, Páquiz, Púgalú, Páquiz, Púgalú, Páquiz, Púgalú Combinación no hasta para cardíacos, reunión gerencial Púgalú